Ahora para cultivadores, vemos la jardinera ya sin la cebolla, veis los huecos de la cebolla, lo único que haríamos es taparlos un poquito, esto de aquí es la albahaca, aquí hay otra planta de albahaca, bien, la calabaza, la calabaza os voy a explicar, como, veis aquí esto, vale, esto de aquí es la raíz, esto son raíces, vale, raíces que van saliendo a lo largo de la planta, entonces estas raíces convendría poder bajar un poco la calabaza, la atamos con un hierro o ponemos una piedra para que vaya echando más raíz, vale, si seguimos un poco la guía de la calabaza vemos como va saliendo más, bien, la calabaza en nuestro balcón es un cultivo complicado pero que con un par de secretos como puede ser este, en las zonas donde está la raíz, a pesar de que está fuera de la jardinera, le podríamos poner otra jardinera con tierra, con sustrato y vemos como se va a ir desarrollando esta raíz y en vez de tener solo esta jardinera vamos a tener la planta de calabaza con varios puntos donde se desarrolle esa raíz, bueno, vemos como tenemos aquí la calabaza como en el extremo, como ha cuajado una calabaza, esto sería la flor macho y esto sería la hembra ya una vez fecundada y cuajando el fruto que en este caso es la calabaza, bien, esta calabaza ahora lo que va a necesitar es mucho alimento y riegos periódicos, vale, la calabaza es un cultivo que necesita bastante agua, vale, más en nuestro huerto urbano, entonces le ponemos aquí la maceta con el sustrato y regamos bien, bien, bien y cada semana con un poco de alimento, vale, pues estos son los consejos de nuestra calabaza.